No es vida la que yo paso Yo tengo el alma enferma, enferma de tanto amar A mí no me engaña nadie, ni nadie me engañará A mí no me engaña nadie, ni nadie me engañará De del tronquín me voy al palanquín Pa' ti será más cómodo, más cómodo, más cómodo De del tronquín me voy al palanquín Pa' ti será más cómodo, más cómodo, más cómodo Oye, no es vida la que yo paso No es vida la que me doy No es vida la que yo paso No es vida la que me doy Yo tengo el alma enferma, enferma de tanto amar A mí no me engaña nadie, ni nadie me engañará A mí no me engaña nadie, ni nadie me engañará De del tronquín me voy al palanquín Pa' ti será más cómodo, más cómodo, más cómodo De del tronquín me voy al palanquín Pa' ti será más cómodo, más cómodo, más cómodo Pa' ti será más cómodo, más cómodo De del tronquín me voy al palanquín Oye, tengo mil amores No es vida la que me doy Ay, no es vida la que yo paso No es vida la que me doy Tengo que dejar el trago No es vida la que me doy También algunas mujeres No es vida la que me doy Ya no tengo físico, ni con viagra Necesito un trasplante Yo me voy al palanquín De del tronquín, me voy al palanquín Yo tengo el tronquín como un palanquín De del tronquín, me voy al palanquín Las mujeres me están volviendo loco De del tronquín, me voy al palanquín De del tronquín, me voy al palanquín Ya no puedo más señora, por favor De del tronquín, me voy al palanquín Gracias por ver el video